Esta semana de 52 Rankings vamos a conocer a 8 influencers que tienen los mejores cuerpos de todo YouTube. Los elegimos porque además de poseer figuras envidiables y saludables, son bastante atractivos y su actitud es totalmente sexy. Sabemos que es probable que tengas un crush con algunos de ellos, así que vamos a ver quiénes son. Comenzamos este conteo con un YouTuber estadounidense llamado Bart Baker. Quizá lo conoces porque la mayoría de su contenido consiste en parodias de videos musicales y por eso se ha hecho muy famoso. Tiene más de 8 millones de suscriptores en su canal y un cuerpo que desata muchas pasiones. Pero además de su físico es un hombre carismático, divertido, talentoso y tiene un cuerpo muy sensual. Eso ya lo había dicho, ¿verdad? El séptimo lugar de la lista le corresponde a una panameña muy cool que es dueña de un cuerpazo que encanta a sus fans. Se trata de Windy Girl TV, quien no solo tiene una figura muy bonita, además es gamer, cosplayer, streamer, conductora y productora. Lo más curioso de ella es que solía ser gordita, pero a base de ejercicio y fuerza de voluntad logró adelgazar y esculpir su figura. Hoy le encanta mostrar su cuerpo dentro y fuera de YouTube y la verdad hace bien porque su trabajo le costó. La siguiente posición es para Bertel Rico Suave, un youtuber bastante guapo que tiene un cuerpo musculoso y súper marcado que ha logrado a base de mucha disciplina en el gimnasio. Si eres su fan seguro ya sabes que hace apenas unos años estaba ultra flaquito, pero decidió cambiar las cosas y se puso a hacer mucho ejercicio para quedar como está hoy. De vez en cuando comparte videos en su canal donde busca motivar a sus seguidores para que se ejerciten y queden tan ricos suaves como él. El quinto lugar es para la venezolana Cristina Da Costa, que es novia de Bertel Rico Suave. Al igual que él, Chris es youtuber pero también actriz, así que cuida su figura y se mantiene saludable porque la imagen es una parte importante de su profesión. Como youtuber, Chris tiene un canal llamado Da Costa's Bakery donde enseña a sus fans a preparar pasteles, así que estamos seguros de que debe hacer mucho ejercicio para mantener ese cuerpazo después de echarse tanto dulce. Y no, no hablamos de Bert. En la cuarta posición tenemos a una consentida de Elliot Channel, ni más ni menos que la guapísima Reno Rojas. Tiene tan solo 17 años, pero su figura ya hace suspirar a muchos porque es bonita, saludable y refleja las curvas de una mujer real. De hecho, Reno forma parte de una campaña de la marca Timberland donde busca motivar a las chicas a que se sientan sexys y orgullosas de ser quienes son. Reno es el ejemplo perfecto de que los mejores cuerpos son los más reales, ¿o no? El siguiente lugar le corresponde a Joygrass Sifa, un youtuber tan guapo, exitoso y simpático que tener un cuerpazo es solo uno más de sus múltiples atributos. Muchos y muchos tenemos un crush con él porque además de ser un chico realmente atractivo, resulta que es gay. En su canal principal hace vlogs, videos musicales y cortometrajes y tiene otro dedicado al gaming. Si juntamos los dos, reúne casi 9 millones de suscriptores obsesionados con su talento y su cuerpo. En la segunda posición tenemos a la youtuber mexicana Daniela Voz o Dani para los cuates. En su canal sube videos de ciencia y datos curiosos y los presenta con outfits ultra sexy donde enseña su figura de una manera provocadora. Hace algún tiempo Dani apareció en la portada de la revista Playboy y eso hace que se encuentre casi en la cima de nuestra lista. Si los profesionales celebran la belleza de su cuerpo, nosotros también tenemos que hacerlo, ¿verdad? En el primer lugar de este ranking de cuerpazos tenemos al youtuber británico Jim Chapman. Aunque nos gusta verlo con poca ropa, también nos encanta cuando está vestido porque tiene muy buen gusto para arreglarse y siempre se ve muy guapo y elegante. Pero sí, sus mejores momentos son cuando muestra el abdomen y podemos disfrutar los frutos de su esfuerzo en el gimnasio. Síguelo en Instagram y te aseguramos que te vas a enamorar de él. Pero aún hay más. El primer lugar es compartido porque no podíamos dejar fuera de este conteo a Jessica Nigri. Es una youtuber australiana ultra sensual que tiene un cuerpo tan bien torneado que siente la obligación de mostrarlo todo el tiempo. Al igual que Windy Girl que es cosplayer y sus fotos más sensuales se las toma cuando está disfrazada. ¿Te gustó? Pues dinos en los comentarios cuáles de estos youtubers son tus favoritos, ya sea por su cuerpo, su simpatía, su inteligencia o su cuerpo. Ya había dicho cuerpo, ¿verdad? Y ya sabes, no olvides suscribirte a Elliot Channel para conocer cada uno de nuestros 52 rankings. Con este van 39. Como mis malos pensamientos cada que veo a Jim Chapman.